¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Moreno, soy técnico psicópata encargado de recobros y envíos de... Ahora lo que le estoy llamando es referente a unos sofás por valor de mil euros. Sí. Usted al estar tres semanas y tener la primera semana gratuita, haremos el cobro de esta cuenta por las tres semanas consiguientes. ¿Qué ahora hay que pagarlo, qué? Es un 20% del precio que usted había publicado por semana. Sería un total de 600 euros lo que procederíamos a cobrarle a usted. ¿Ahora? Tengo que pagar 600 euros. Esa página no es gratuita. No, sí, sí. La página usted puede entrar gratuitamente a ver los artículos en la página sin ningún tipo de problema. ¿Sabe lo que le digo? Tengo que pagar. Ya me los está quitando ya, ¿eh? Vale, ya se los quito a los 600 euros. Vale. No, no. Pero escúcheme. El bono anual tiene un descuento porque son 250 euros. Que no quiero ningún bono. Le quedaría solo en 2.700 euros. Pero 2.700 euros, ¿por qué tengo que pagar? Sería el bono anual. Piense que durante el año puede vender cualquier otra cosa con nosotros. Pero que yo no quiero vender nada. Que voy bloqueándoselo aquí de la cuenta. Que no me bloquee nada. Que es que no se lo voy a pagar. O sea, yo ahora mismo voy a ir a la policía a ver por qué usted me tiene que cobrar eso por nada. Porque usted me pidió que se lo cobre. Que yo no le he dicho que se lo cobre. Es que no quiero que me cobre nada. Que me quiten los sofás. Que no le voy a pagar nada. Pero si quiere que se los quiten de ahí, eso es un bono premium que tenemos nosotros. Se los pueden ir a quitar y a recoger de su casa y tenerlos nosotros guardados. Pero claro, eso es para clientes premium. Yo le puedo hacer ahora una oferta para que sea cliente premium nuestro. Son 3.000 euros que le daríamos el cargo correspondiente ahora mismo. Perdónenme, pero déjenme hablar a mí. Me va a cobrar el mismo 3.000 euros. Es lo que me pidió usted, el bono anual. Que yo no se lo he pedido. Que me voy a la policía y le voy a llamar ahora por teléfono a la policía. Voy a ver si puedo hablar con mi superior. A mí no me va a cobrar nada. A ver, aguánteme en esperar un segundito. La tengo en espera casi. 3.600 euros le voy a quitar. Yo no le voy a pagar nada. Me vamos a pegar una cena costa de esta. Que no, que no. Vino, caviar, de todo. Este es un estafador. Voy a llamar a la policía. Hola, ¿qué tal? No sé si lo sabrá. Pero le he estado oyendo todo lo que he estado diciendo. Y voy a la Guardia Civil ahora mismo. ¿Pero por qué? Si usted me había... Ahora mismo voy a la Guardia Civil. Él, le he escuchado hablar con su amigo. Y que ha dicho que ya ha caído una. Y que vaya a cena se va a pegar. Porque yo voy a la Guardia Civil ahora. Mamá, que es una broma para la radio. Mire. Que soy yo. ¿Quién? Tu hija Nadia. Soy de Europa FM, de Levanta a ti Cárdenas. Soy Coco y todo esto ha sido una broma. No me lo puedo creer. Saludos a todos.